Hola mis hermositas, este es otro video con la misma ropa, este les dije que en el video pasado que iba por el ordenar, pero también tengo que almorzar para tener esas fuerzas, ya que tengo mi comida, tengo aquí unos pepinitos con ajo y todo el rollo aquí, ya saben que a mi me encanta el ajo, este ajo miren, pepino, acá tengo una ensalada de col, de repollo, y acá tengo mis huevitos, huevitos de chorizo de soya, espinacas y unos chilitos a mordidas, y así está muy picoso, no me voy a comer, aquí tengo mi soda, mi vaso, esta soda no es soda, es agua, como agua mineral con sabor a fresa, pero no tiene calorías, nada de eso, me voy a comer dos panes, y aquí tengo mi té, un té, té de limón con ginger, y obviamente mi postre, todo eso me voy a comer, primeramente Dios, y dije bueno, porque no, este, pues aquí con ellas, y pues a saborearme esta comidita hermosa, gracias a Dios Padre, por estos alimentos que nos da, y entonces usted el panecito bien caliente que acaba de estar, claro, verdad, y este, entonces, ya saben que a mi me encanta mucho el pepino, mucho, 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 me encanta el pepino ay, 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 se les antojo, siempre se les antoja, verdad no sé que es el jantosón, lo sé ay, que me voy a quitar la pijama para que no se quiera hacer, porque obviamente no la voy a ensuciar a ver, porque no la voy a almorzar primero, no sé pues hermositas, aquí estamos almorzando huevito con chorizo, miren el hombito las espinacas son muy buenas le pausé a la tele, pues estoy viendo Despierto América está haciendo un ironazo hermoso tremendo, tremendo ironazo que está haciendo miren el ajo está picado, pero está bueno voy a probar el chile, si está picoso, no lo voy a comer está picoso, no me lo voy a comer, si voy a dejar a mi esposo este no lo mordí, tenía dos, ay, bien valiente, ya se ha arrimado no sé si es que como la ven vamos a ponerla aquí o sea, no es un taquito de una hojita de espinaca según me calenté dos panes y no creo que me los voy a acabar pero quiero almorzar bien hermoso porque tengo mucho desmadre mucho, la neta la neta, no creen que no un des, pues ya les vieron ustedes aquí nada más en la pura cocina mi comida voy a vaciar la soda no es soda pues, miren, o no sé, es agua mineral con sabor a fresa, miren hay unos que venden, pues son bien caros, yo agarro baratos, esto vale dos dólares a eso miren cero calorías está haciendo mucho aire como la ven como la ven como la ven como la ven ¡Uy! 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 ¡Uy me encanta el pepino ustedes saben, no siempre me ven comiendo pero no siempre grabo pero siempre ando comiendo pepino hermoso, de verdad de verdad no creen que no vamos a ver yo también hice tres huevos pero nada más con una yema y media la otra es pura clara no, no me voy a acabar los dos panes ya me llené aunque cuando coman espinacas pepino si se llenan pronto no creen que no no me llené no me llené les digo no les puedo grabar limpieza porque oigo mucho música que se me olvida igual lo que quiero me llené ¡Delicioso! ¡Wow! ¡Gracias a Dios por los alimentos que tenemos, que nos da hermosas! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Miren aquí está! ¡Ay! ¡Aquí está completito! ¡No lo quiero! ¡La neta! ¡Ya no! ¡Puras espinacas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Dios! tiene gas pues es lo que quiero decir ay hermosas creo que ya ya me voy a rajar me llené ya no quiero ya no quiero por eso a mí no me gusta tomar algo que contenga gas porque rápido me llena un trajito y el otro pain ya no ya no la hice de hecho ya me llené también pero casi terminé casi me lo que estaba comiendo quiero mandarles hermosas a todas hermosas a todas ok así no 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 sepan pero a mí me gusta mucho más el repollo que la lechuga hermosa de verdad yo compro lechuga pero compro más repollo me encanta mucho más mucho más siempre miren que ironazo está haciendo hermosa neta se mueven las cosas afuera que hay miren mis hermositas este es otro video gracias por acompañarme a comer ah pero acompáñenme al poste también sale bueno hermositas vamos a saborear estas barritas barritas nada más una miren me dije que no me había comido el pan ya quedé súper mega llena gracias a dios pero quedó algo dulce aquí tengo mi tecito eh la agua mineral esa con sabor que me estaba tomando no estaba fría estaba el tiempo porque obviamente aquí tengo mi tecito mira y vamos a saborearnos una nada más siempre me como una y mi esposo se come la otra pero ahorita no está mi esposo solo voy a guardar le voy a guardar una para él esta para él y ya si porque siempre parto una y yo me como una porque si me gusta no sé si sepan que me gusta lo dulce pero no tanto yo se los he dicho muchas veces también este y pues bueno vamos a saborearnos esta barreta de piña mmm 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 esta buena la buena la buena no sé no me puedo quejar me pescoco eso también mmm 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 antes no sí me acaba todo el huevito solo al pan no miren nomás uno y siempre me aburrío burazo y todo esto doce, ay dios me pongo más coraje a veces que si se antoja algo algo dulce tengo que sacar a tirar la basura, ay dios me estoy bien frío, tengo que poner un pants una sudadera, un pants pues obviamente al huevito porque está frío y mucho aire barretas de piña esa barra se ve en el marzo 17 del 2021 y que le gusta este ruido suyo que con la mochila se gustan estos ruidos ay el moco y mi tecito ya todavía caliente, no se si se ve el humito miren tiene tejato de limón miren ay bueno quieren salir, no quieren hermosas miren aquí este frista si ven este gatito de limón el otro pedacito mmm, bruto se acabó se acabó se acabó, quien te quería comí muy bien gracias a Dios, siento que comí bien siento que comí sano, me comí unos huevitos con chorizo de soya espinacas obviamente poco repollo un ajo en rebanadas pepino una mitad de de pan y una mitad de este mi agua mineral con sabor mi te, pienso que almorcé bien que tuve un almuerzo bien saludable así pienso yo, no sé sobre todo por las espinacas y el huevito bueno, saludcita vamos a tomar un saltecito ya está tibiecito pues miren mis hermositas que voy a dejar este video ya gracias por acompañarme a mi desayuno a mi almuerzo perdón, a mi almuerzo es temprano son las 8 de la mañana pero es mi almuerzo apenas porque voy a empezar a chingarle al que hacer y voy a seguir saboreándome mi tecito pero para que no salga largo el video ya comimos que vamos a hacer más que comarte y es que un tecito se tiene que saborear y no va a ser largo el video las quiero mucho y nos vemos en otro videito bye chau chau chau